No manda una imagen de esas y dice, ay y de pronto si le cambian el color, cambia el color de su culo Tranquilidad Uy Lleman bueno Se lo puedo cambiar de color piel a morado De color piel a color sangre Bueno Gringo, te vas a cerrar acá hombre Si se pillo el short de hoy Gringo, en este mapa De la interrogación, sobre la interrogación ¡WASH! ¡VAMOS! ¡WASH! 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 Y que siga sumándose Marica, porque te gusta tanto esa arma Marica, es que mata Violento, violento Porque si, destruyó un C4 en el aire Claro, marica Es que es una producción De shorts constante sonante Ahorita me acabo de pelar a dos pirodos Uno tras otro con las gopetas Y eso, marica, eso es generador de shorts Y por eso me excita Si te has probado el chocolate Obvio, pero es una mentira Dicen que si uno no come de todo no va al cielo El que no come negras no sube al cielo Yo todavía no tengo entonces mi lugar ganado en el cielo No, y tampoco puede De momento Iniciando interferencia Estoy recargando Creo que hay un bravis arroa No caer en donde estoy yo Si me refiero a una bandería Ay su puta madre Mira ya la escopeta lo malo Marica, Naoji Ush Está muy tocado ese que le disparaste Uy, buenísima, Naoji murió A tu izquierda A tu izquierda Oye, ¿qué pasó? Ya sabías que estaba ahí todo No, pero de verdad que era otro Ah, tranquilo, tranquilo Vana De verdad que era otro Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame del gringo Que me quiere venir a mamar Júliar Jajaja Ok, también Ay, marica, ¿por qué quería apuntar? Mira, ya no hay otra mitad ¿Tiene ahí? Sí Pero mi piso Ojalá el hecho gringui Uy, qué buena gringui Zera, zera ¿Me encontré con el gringui? ¡Vai! ¡Ya salve! Uy, ojalá el hecho gringui Creo que salió rápido Uy, mal parido Estaba por federarse a tu norte gringui Estaba por federarse a tu norte Sólo que era una puta de los escuchores ¿Está que ninguno escucha, güey, joder? La cría Vaya hacia la derecha, ¿no? Está ahí, está ahí, está ahí Ya está por allá, nada Está plantando, gringui Desactivador de bombas colocado con... ¡Dale, dale! ¡Uy! ¡Qué puta, güey! Zedax localizado, protejan las bombas Desactivador de bombas neutralizado ¡Uy, Madrecha! ¡Qué chuchonería, güey! ¡Madrecha! ¡No salió disparando porque... No sé, güey! ¡Cubrir mal! ¡Rescargo! ¡¡Rescargo! ¡Cubrir mal! Va a entrar por aquí, por esta... mierda ¡Disposición para devolver todo! ¡Listo! ¡Listo, escudo transparente! ¡Dron preparado! ¡Activando dron! ¡He encontrado a uno! ¡Segunda planta! ¡No, mal pariente! ¡Él tan corto! ¡Solo lo queda un enemigo! ¡Buenísima, Anaul! ¡Lanta Anding! ¡Vamos, Anaul G! ¡Ese estuvo muy bueno! ¡Toma, te espétegas! ¡Uy, le leí del hielo! ¡Tengo el bando! ¡Tengo el bando! ¡Hombre, el alma! ¡Vamos a hacer un agujero de la hostia! ¡Espera! ¡Ya no está en nuestros hermanos! ¡No, no, no! ¡Guarden de estar detrás de tu hogar! ¡Uy, mal parido! ¡Guarden de estar detrás de tu hogar! ¡Ya, guarden de estar muerto! ¡Pero sí! ¡Sólo queda un enemigo! ¡Wii! ¡Anda, tengo el sex! ¡El sedax ha sido recuperado! ¡El sedax ha sido recuperado! ¡El sedax ha sido recuperado! ¡No es posible! ¡Cayó! ¡Cayó el compañero! ¡Ay, marica! Tranquilo, TG! ¡Desactivando electrónica! ¡Ah! ¡Es lo que era una vacantera, pero que tiene la vacantera! ¡El tejido y ratita que tiene un link! ¡Es lo que un Aklimo que tenía que ir a la izquierda! ¡Es lo que tiene que ir a la izquierda! ¡Vamos! ¡Sago nos reyes! No hay materias, pero por favor. ¡Vamos! Yo no quería quedarme sin el MVP. ¡No, que el primero! ¡Aaah! ¡Aaah! Se mató siete y tres ayudas. Y plantó. Y otro poco les hice el amor. Con la cara a todos. ¿Este día también vio esa parte? ¡Ja, ja, ja, ja!